¡Suscríbete al canal! Ya sabía yo que Arneisu al final, porque ya no estoy en cuenta de lo de la guerra y lo de Arneisu con Eina Ya sabía yo obviamente que Arneisu iba a morir porque ya me habían spoileado ya hace como 5, 6, 7 capítulos ya Cuando estaba lo del otro, su marido estaba de vuelta, ya me spoilearon que iba a morir paleada Dicho y hecho muere paleada, pero no por el momento sino después Así que no sentí tanta pena por esa parte, que ya lo digo yo que hubiese sentido pena por la pobre Arneisu Pero bueno, Eina se confesa a Arneisu Y bueno, ya en sus mismas palabras diciendo que me están esperando, mi marido y mis hijos Y pues poca cosa más Thorfin intenta revivirla como vimos hace tiempo en la primera temporada Cuando intenta revivirla, bueno fue su padre Eh, Torkel Y... ¿Tor...Torkel? No, no recuerdo cómo se llama el padre En fin, la verdad es que no puedo hacer nada más por Arneisu Estaba reventadísima, no tenía casi el pulso Ya el bebé le había dicho que ya se había ido Ya el bebé ya no estaba con ellos ¿Qué le quedaba a Arneisu? Arneisu en mi momento dice ¿Qué me queda por vivir? Que no tengo nada, nada Y es cuando ahí se confiesa a Einar Pero es que no sirve de nada Tristemente Eh... ¿Mienten la guerra? Bueno, están peleando Vemos que Gato está cagado de miedo A Mapache Están... Le han cortado el brazo Está peleando y casi lo mata Y aparece Heavy y acaba matando al otro Heavy empieza a decirle que retrocedan sus secuaces Que están en la mierda Y dice retirada para todos Todo el mundo empieza a huir Eh... Kety no se esperaba lo de la retirada Dice yo no me he ordenado eso no sé qué es cuánto Hasta que detiene a uno diciendo No, yo vais No se queda la deuda En fin Que al final Se la pelan todos Eh... Kety casi se lo cortan el cuello Lo dejan herido eso sí Y ya está Juego que se llama Storkel Está... Aparece solo por sorpresa Detrás de... De... ¿Cómo se llama? De... De... De Canuto Y... Y poca cosa más Casi muere Canuto Que de hecho se acaba cargando los guardias Primero Torkel Después a Canuto Ahí lo deja ahí con la espada en la mierda Rota Y la mano Adoloridísima Sigue Y intenta defenderse Y intenta defenderse No puede Le tiene Torkel Aparece su... Su comandante Aparece ahí para salvarlo Pero... Pero... Pero nada O sea Lo intenta ahogar De hecho Lo intenta ahogar Y Torkel pues le mete el dedo en el ojo Se lo quita Y le empieza a apretar Para que no le ahogue Hasta que ya casi va a morir Torkel Pero al final El otro aprieta más y más Y ya le empieza a doble Ya no aguanta más el dolor Empiezan ahí Y... Vienen a venir todos los... Los secuaces Todos los luchadores De... Todos los guerreros De... De... Y pues ya Torkel no puede hacer nada Ya contra 20 mil Ya... Bueno... Contra 20 Ya no lo puede hacer Así que ya sale corriendo Huye y tal Y así se dividió a parte Luego... Este Heavy se lleva a Canuto Digo a... A Ketil Está caminando Y se encuentra con Torfin Y con el resto Y pues diciéndole Que qué hacen aquí Einar cabreadísimo Se lo quiere... Reventa al Ketil Ya que este video Lo quiere matar Y pues nada Torfin le detiene Le pega un puñetazo a Einar Ya Torfin Te desespera Para que no lo mate Le pega otro puño Y lo deja tumbado Y dice Reacciona Y al final Acaba reaccionando Y pues nada Se le ha salido Arneisu Poca cosa más Y... Ya está Después Hay una charla Entre Torfin Y el... Ochi-chan En la cual pues Ya Torfin le dice Que vaya a hablar Para Canuto Que esperen un poco Porque se iban a ir Einar y Torfin Con... Con nosotros Y pues nada Así que lo que hace Torfin es ir Dice Va a ir a hablar con Canuto Y va a volver Y yo digo No será capaz Canuto Si a Canuto No será Torfin capaz De enfrentarse a todos Los soldados Él solo Para ir a ver A Canuto No será capaz Si lo hace Se corona Se corona Torfin Es lo más alto Así que... Bof Bof Ahí se quedó el capítulo La verdad Mejor con Torhide Diciendo No me jodas Torfin No jodas Estás ahí con todo Uff En fin Capítulo 21 Coraje La Granja Quien había Que había sufrido Un largo Asaltamiento De casualidades Un motín De ataques Decidió Un segundo Una segunda Advertencia Una alerta Del Canuto Con la Con la intención De que Ketil Se sublevase Por otra parte Que la esposa De Ketil Y Toril Que no había Que se habían rendido Y quisieron Esperar La guerra Para continuar Resistir O sublevarse La decisión Eh... Wasn't Trusted Estaba En decisión En plena decisión Para su sucesor Olmar Que insistía Vale Que Era inconsciente Lo que estaba pasando A ver Literalmente Es que no fue Ni ayudar A su hermano Para Rajarse Al Canuto Literalmente El otro Se quedó Cagado De miedo Y claro Ahora Espérate Que le llegue A su hermano También Porque es que Tenía que haberlo Mata Y no fue A ayudarlo Y casi Lo matan A su hermano Que de hecho Le colocaron Una espada En la mano Porque aguantó Y quiso Y quiso seguir Si no Madre mía En fin Disfruta el avance Lo comentamos A ver Que nos trae Yuuchi Vale A ver Para empezar Vamos aquí A Olmar Que está viendo Toda la gente Todas las mujeres Con sus maridos Y que han muerto Por la guerra O están heridísimos Están ahí Están llorando De la pena Olmar pues Está llorando Y pues Lo ha desafiado A su hermano A Torquil Luego Torfin Es recibido Por los secuaces De Canuto Recibe una hostia Luego Ainar Está hablando Con el Con el Con el viejales Vale Lo que ha ido A hacer Torfin Obviamente Capítulo 91 Coraje Y vemos aquí El guerrero más fuerte Se ha enfrentado Contra Torfin Bueno Y Torfin Todo herido Pero que le da igual Torfin Se corona Repito Torfin Rederrota aquí A unos cuantos Se corona Será lo más grande Fin Veremos que va a traer El capítulo 91 Se acerca al final Y es que ya empezó El hype al final Justo para los últimos Diez capítulos Así ha empezado ya Lo fuerte Así que veremos Que nos va a traer El capítulo Número 21 Para mañana La luna Si quieran más Yo aquí lo dejo Y a ver Cómo resuelve Todo esto Torfin Sin entre comillas Usar Los puños O matar Vale Nos vemos Hasta la próxima I hear joy And a song I'll never know